El presidente lo dijo la primera vez, ningún funcionario, déjame si quédense ya, ese valor sobre el pasado funcionario, tiene que estar sometido a las reglas de la transparencia. Y él lo dijo claramente, yo no voy a padrinar a nadie que cometa un acto que no vaya a acorde con los criterios de este gobierno. Muchas gracias, hemos escuchado a Nelson.